Bien, gracias Roxana, muy amable. Roberto, está viendo que cuya cabeza está más en el partido de esta noche que en otro lado, pero bueno, ha hecho el esfuerzo de venir, de concentrarse en mi vida. Yo estaba escuchando atentamente eso de que una delegación cordobesa de colegas tiene audiencia con el Papa, y yo lo único que pensaba es, digo, ¿lo recibirá como campeón o como subcampeón del Libertador de América? Es lo único que no me interesan los nombres, a qué van, qué le llevan, qué se traen. Si lo recibirá como campeón, está bien eso. Sí, es que estaba y decía, y no pude escuchar casi lo que decía Roxana porque me parece que se me está como obsesionando el tema. Te voy a decir, de los tres que van, uno creo que no es hincha de ningún club, que no le gusta ni le interesa mucho el fútbol, el otro me parece que es hincha de boca, y el tercero no sé. El tercero sí, es de un club de Córdoba que juega en el argentino B. Ah, o sea que vos sabés quiénes son los que van entonces. Hincha de Racing de Córdoba. Hincha de Racing de Córdoba, eh. Y ojo que hay varios, pero ahí está hincha de Racing de Córdoba. Cada Argentina le llevan una camiseta. Bueno. Bueno, el tema de hoy es unánime en cuanto a la consideración política que hubo sobre la repercusión que causó ayer la noticia de que se había encontrado, se había identificado al nieto de Estela de Carlotto. La verdad que la reacción, no solo de la dirigencia política, sino de la mayoría de los actores sociales, de la población, la gente que se paró a ver esa conferencia de prensa que televisaron los canales de noticias y otros canales donde Estela de Carlotto contaba la vivencia, contaba, aparte de sus años de lucha, cómo se había enterado de la noticia y algunos detalles mínimos de la identidad de su nieto, revela esta herida tremenda en la sociedad argentina, una herida que va cicatrizando de a poco para algunos, para otros tienen que esperar, al menos en esta cantidad de niños que fueron robados, de bebés que fueron robados, apropiados en la dictadura. Y una cosa casi inédita en el mundo, ha habido gobiernos y territoriales en la región fundamentalmente y en el resto del mundo, y muy pocos, casi ninguno, aplicó un plan sistemático de apropiación de niños, ¿no? Hubo, cuestionables o no, una serie de métodos para enfrentarse a lo que eran, en algunos casos, grupos guerrilleros, hubo un montón de formas y de maneras de hacer ese combate, que en Argentina fue, por cierto, hecho de manera ilegal, ilegítima, explicando una cosa perversa que era el terrorismo de Estado, pero a esa perversidad, a la tortura, a la muerte de mucha gente inocente y demás, se le sumó una cosa gravísima, que era robarle la identidad. Y hoy leíamos expresiones de un montón de dirigentes, especialistas, que la apropiación de la identidad es uno de los daños más grandes que se le puede hacer a una persona, tanto a la persona como a la familia, ¿no? Y a mí de la conferencia de prensa de ayer me emocionó mucho una cosa, cuando Estela Carlotto dijo, de mis otros 14 nietos muchos son músicos, y este chico es músico. Y no se sabe, obviamente, no se sabe detalles de la familia que lo crió, sobre la cual la presidenta de Abuelos de Plaza de Mayo dijo que habían actuado bien, que lo habían creado bien, que no son los apropiadores, que el apropiador ha fallecido y que se lo entregó a esta familia, vaya a saber cómo. Pero me sorprendió esto, ¿no? Que el chico sea músico, como son otros de sus primos, ¿no? Y que ella contaba cómo, cuando recuperaron otros nietos, le sorprendía porque dice, ahora entiendo por qué me gustaba tal comida, por qué me gustaba tal música, por qué prefería tal salida y demás. Y claro, es probable que hay un montón de cosas constitutivas del ser humano, que pasan todos los días, que tu hijo escucha más o menos la misma música o el mismo género musical que te gustaba a vos, o que tiene unos hábitos alimentarios o que practica el mismo deporte, o que se hace hincha del mismo club, y que de repente, en estos casos, genera una sorpresa, una conmoción, una cosa forzada y dolorosa. Por eso me parece que lo de ayer, el gesto de que no solo la dirigencia política en su conjunto lo celebrara, que hubiese un gesto, obviamente, de gobierno, resaltando lo que actuó en materia de derechos humanos, que después se seguirá discutiendo sobre la manera en que se encaró esta cuestión en el kirchnerismo. Pero más allá de eso, no solo el gesto de la dirigencia, sino que haya un gesto de toda la sociedad, celebrando, festejando, alegrándose legítima y justamente alegrándose de que la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo haya recuperado su nieto, que ya 114 de los bebés que fueron apropiados en la dictadura hayan por lo menos conocido su identidad, hayan tenido el derecho de su identidad, que sigan en algunos casos con contacto con su familia biológica y con la que los crió. Es como cerrar después de muchísimos años, ¿no? Ayer justamente hablábamos de lo que nos cuesta a veces cerrar heridas por las tragedias, porque el Estado, la justicia y los intereses van demorando y demorando. Y citamos algunos casos que demoran 20, 30 años en dilucidar un hecho, una explosión y demás, y hoy vemos como 36 años tuvieron que esperar los Carlotos en este caso y un montón de familias para conocer la identidad y dónde estaba y quién era su nieto. La verdad que me parece, como decíamos, legítima y justa que todos los argentinos nos alegremos que haya un consenso político amplio de que esta herida debe terminar de cerrarse en la Argentina. Roberto, muchas gracias. Hasta luego mañana.